extraordinaria del Consejo Municipal de San Luis de fecha treinta de septiembre del dos mil veintiuno señorita secretaria general proceda a pasar la lista de orden. Alcalde David Ricardo de Benítez San Mato. Presente. Regidor de Carlos Corrales Romero. Presente. Regidora Evelyn Guiliana Valeriano Alarcón. Regidora Alejandra Ramón Anco Zavala. Presente. Regidor. Regidora Consuelo Carvajal Ortiz. Regidor Roberto Ocenio Hervasio Aliaga. Presente. Regidor Mariana José Málaga Campeá. Presente. Regidor Andriy 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 Delgado Arravichagua. Andriy Delgado presente. Regidor Manero Norato Rojas Mendoza. ¿Está Regidor Manero? Regidor Manero Rojas. Presente. Regidor Jorge González Tuido. Presente. Ya, Regidor. Hay cuerdos mía en la calle. Jorge González no está. Con el coro reglamentario se inicia a la sesión extraordinaria de consejo de fecha treinta de septiembre dos mil veintiuno. Orden del día. Como único punto de agenda se tiene el proyecto de ordenanza. Que apruebe el régimen tributario de los arbitros municipales de recolección de residuos sólidos, barrios de calles, parques y jardines y terenazos para el periodo dos mil veintidós. Cuenta con el dictamen cero cero ocho dos mil veintiuno. Sustenta el presente tema la abogada María Isabel García Rivera, gerente de servicios de administración tributaria. Adelante, por favor. Señora funcionaria. Buenos días, señora alcalde, señores miembros del consejo, funcionarios. Mi exposición trata sobre el proyecto de ordenanza que apruebe el régimen tributario de los arbitrios municipales de recolección de residuos sólidos, barrios de calles, parques y jardines y serenazgo para el periodo dos mil veintidós en el distrito de San Luis. Al respecto, debo señalar en principio cuáles son los costos del servicio de del costo de servicio de ritos municipales en este distrito. El la recolección de residuos sólidos para cubrir el servicio de manera básica durante todo el ejercicio fiscal se requiere de tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos cinco punto veintiséis. Para el caso del barrido de calles, un millón ochocientos cuarenta y un mil setenta y nueve punto cuarenta y cinco. Para el caso de parques y jardines, dos millones quinientos noventa y cuatro mil quinientos punto ochenta y cinco. Para el caso de serenazgo, dos millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos treinta y cuatro punto cincuenta y dos. Lo que equivale para el sostenimiento anual del de los servicios de arbitrios municipales de diez millones ciento sesenta y dos mil ciento veinte soles. Esos costos que les he mencionado se encuentran contenidos en ordenanza trescientos tres. En la siguiente, en la diapositiva que ahora están viendo, hay un comparativo entre los costos de arbitrios del año dos mil veintiuno, ¿sí? Que fueron aprobados y ratificados por Lima Metropolitana con ordenanza trescientos tres. Y, este, cuánto se emitió de arbitrios del año dos mil veintiuno de este ejercicio fiscal, en mérito a la ordenanza trescientos cuatro, que fue la ordenanza que estableció el tope del implemento cero. Como pueden ver, lo que se, el costo del servicio ha sido, para este año, de diez millones ciento sesenta y dos mil ciento veinte punto cero ocho. Sin embargo, debido a la ordenanza que estableció el tope cero, se emitió, o se han, se emitió los arbitrios municipales por debajo del costo, ¿no? Esto es ocho millones cincocientos cincuenta mil ciento cuarenta punto cincuenta y dos. ¿Qué significa esto? Que, eh, debido a la ordenanza trescientos cuatro, que puso de un freno a la ordenanza trescientos tres respecto de los costos, eh, aún si se recaudara el cien por ciento de ella, no alcanzaría para satisfacer, básicamente, el costo de, que demanda la prestación del servicio. Siguiente diapositiva. Ahí estamos, eh, considerado las tasas mensuales por metro lineal del barrido de calles, ¿sí? Eh, respecto de dos frecuencias, ¿no? La tasa aplicada en el año dos mil veintiuno, ¿no? Que finalmente se tradujo en la tasa de la ordenanza dos ochenta y tres que corresponde al año dos mil veinte y en es de cero punto cincuenta y tres. Con ordenanza trescientos tres debió haberse aplicado cero punto sesenta y treinta, ¿no? La variación porcentual sería de trece punto cuarenta y nueve. En el caso de, eh, en el, en el caso de la frecuencia diaria dos, la tasa aplicada en este año, eh, fue de uno punto dieciocho sesenta y tres, el metro lineal, eh, sin embargo, debió haber sido uno punto treinta y cuatro sesenta y uno, ¿no? Con una variación porcentual de trece punto cuarenta y siete, eh, de menos respecto de esa tasa. Siguiente. En el caso de la recolección de residuos sólidos, eh, para el caso de la tasa mensual, es el uso por el área construida, y hemos puesto como ejemplo el caso de la, de las casas habitaciones, específicamente de la zona seis. La tasa que se ha aplicado, o que es por la cual se viene requiriendo el cobro de los arbitrios, en este año es de cero punto cero treinta y dos, eh, y con la ordenanza trescientos tres, que fue la que finalmente debió haberse aplicado, era cero punto cero treinta y ocho, es decir, eh, tendría una variación de dieciocho punto setenta y cinco. En el caso de parques y jardines, eh, que es la tasa mensual por la ubicación del predio, tenemos, eh, ubicaciones lejos de área verde, cerca, eh, cerca verma, y distante, ¿no? La tasa aplicada, la tasa aplicada en este año es, ha sido de, o está siendo de catorce punto dieciocho, sin embargo, debió haber sido veintiuno punto cuarenta y tres. La variación porcentual, que es la más alta allí, es de cincuenta y uno punto doce por ciento. En el caso de serenazgo, eh, en el caso de casa habitación en la zona uno, en la tasa aplicada fue siete punto cero cuatro, y en la ordenanza trescientos tres, también fue siete punto cero cuatro, es decir, no había una variación, no habría variación respecto de ello. Luego, ahora sí, eh, dicho eso, voy a pasar a explicar lo que específicamente contiene la ordena, el proyecto de ordenanza que aprueba el régimen tributario de los servicios, eh, dos mil veintidós. El artículo primero en el marco aplicable correspondería, aplíquese para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, el marco legal aplicable a los arbitros municipales de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines, y serenazgo establecidos mediante ordenanza trescientos tres, que contiene las tasas, las tasas que les acabo de señalar, procede. Ratificada por la municipalidad metropolitana de Lima, mediante acuerdo de consejo cuatrocientos cuarenta y cuatro, que fue publicada en el diario El Peruano. En cuanto a la determinación de los costos y las tasas de los arbitrios, eh, prorróguese para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, los costos y tasas establecidos para los servicios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines, y serenazgo, aprobada mediante ordenanza trescientos tres, cuyos costos se los he puesto, pues, también, se los vamos a colocar en pantalla, retrocedo, la, a la segunda, el segundo. Ajá. Artículo, el artículo tercero, eh, corresponde a la aprobación del informe técnico financiero que da cuenta del sustento de los costos, tasas, y estimación de ingresos de los servicios municipales de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines para el ejercicio dos mil veintidós, eh, que forma parte integrante de la ordenanza. En el artículo cuatro se está considerando un tope para el incremento de las tasas. Como les había señalado, la tasa que más, eh, se incrementa, justamente, es la de, eh, parques y jardines que cincuenta y uno punto dieciséis, que es la que les acabo de explicar, y, eh, con respecto de esas tasas que tienen un incremento de de variación superior al quince por ciento, eh, es, está dirigido a este artículo número cuatro, ¿no? En que se ha establecido, en que se propone que las tasas de los arbitrios municipales aplicables durante el periodo dos mil veintidós no podrán ser en ningún caso mayor a un quince por ciento respecto de las tasas aplicadas durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. En los casos de las tasas aprobadas dos mil veintidós menores a las aplicadas en el dos mil veintiuno se considerará la tasa aplicada en el periodo dos mil veintiuno. En cuanto a la periodicidad del vencimiento de los arbitrios, los arbitrios municipales son de periodicidad mensual, cuyo vencimiento será el último día hábil de cada mes respectivo. En el artículo sexto, corresponde a la publicación y vigencia de la norma, entrará en vigencia a partir del primero de enero del año dos mil veintidós, previa publicación en el diario oficial peruano del íntegro de la presente ordenanza, del proyecto de ordenanza, previo acuerdo de consejo emitido por la municipalidad de Lima metropolitana. En cuanto a la difusión de la norma, el íntegro de la del proyecto de ordenanza, así como el acuerdo de consejo ratificatorio, serán publicados en la página web de la municipalidad. En disposiciones complementarias y finales, se faculta el alcalde del distrito de San Luis para que mediante decreto de alcaldía dicte las disposiciones reglamentarias y o complementarias que sean necesarias para la adecuada aplicación de la ordenanza. Segundo, se encarga la Secretaría General, la publicación en el diario oficial peruano, la gerencia de servicio de administración tributaria, la sugerencia de registro y control y la sugerencia de tecnología, el cumplimiento de la presente ordenanza. Quiero explicarles por qué el incremento del quince por ciento. Como ustedes saben, ha habido una norma principalmente que ha sido publicada en el mes de julio, en el mes de julio, sí, me estoy refiriendo a la ley treinta y uno, dos setenta, dos cincuenta y cuatro, que es la ley que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines que prestan los obreros municipales. ¿Qué es lo que establece esta norma? Bueno, varias, varias, este, varias prohibiciones, ¿no? Principalmente siendo la prohibición de la tercerización laboral de los servicios que justamente corresponden a los arbitrios municipales. ¿Qué implica eso? Nosotros, como es de conocimiento de ustedes, respecto al servicio de recorrección de residuos sólidos, se encuentra tercerizado, cuyo contrato se encuentra vigente y que concluye el tres de agosto del próximo año. ¿Qué dice esta norma? Que solamente para que, para el caso de las municipalidades que tengan vigente su contrato, podemos continuar solamente contratando con esta empresa hasta la fecha de culminación del contrato, no pudiendo volver a requerir, no pudiendo volver a contratar nuevamente el servicio. ¿Qué implica eso? Que la municipalidad tenga que asumir todos los costos que demanda de ello, es decir, contratar a su propio personal para que brinde los servicios. Pero no solamente se trata de contratarlos bajo cualquier régimen laboral, sino que esta norma señala que el régimen laboral al cual deben, deben pertenecer el personal que brinda o que efectúa el servicio de los, de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, es el régimen 728. ¿Qué implica ello? Un mayor gasto para la entidad municipal, porque este régimen laboral trae consigo una serie, una serie de obligaciones y derechos que tienen los, los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, pagar CTS, pagar CTS, los seguros contra riesgo y demás, ¿no? Escolaridad y todo lo demás que corresponde a este régimen laboral. ¿Qué implica ello en buena cuenta? Que haya un mayor costo que deba asumir la municipalidad, cuyo costo tiene que ser trasladado definitivamente hacia los contribuyentes, porque es el costo finalmente del servicio. Esta, esta situación está referida para todos los servicios, tanto de limpieza, parques y jardines, recolección de residuos sólidos y este, el servicio de serenato. Esa es la razón por la cual necesariamente se tiene que tener un incremento en el cobro de los arbitrios municipales, debido a que hay un mayor costo para la prestación de este. Eso sería todo, señor la posición de la funcionaria de Calvo, un comentario por parte de los señores regidores, y ahorita la secretaria general procede a establecer el rol de todos, por favor. Gracias. Está escrito el regidor Mandel Rojas, el regidor Anco, el regidor Corrales. ¿Qué más? Ok. Adelante, por favor, pide el uso de la palabra el regidor Mandel Rojas. Adelante, regidor, pide el uso de la palabra. Regidor Mandel Rojas. Hay dos personas más que le han sentado la mano. Señor alcalde, yo no levanté la mano. Bueno, si no levantó la mano. El regidor Anco. El regidor Anco, adelante. Sí, buen día. Buenos días, señor alcalde, señores funcionarios y estimados regidores. Me escuchan, ¿no es cierto? Hola, buenos días. Sí, señor regidor, se le escucha. Sí, bueno, agradecer a la doctora Marisabel por la exposición y respecto a ello tengo cierta duda al, bueno, a lo que nos indicaba en la última parte de su exposición respecto a la ley 31.254 que prohíbe la tercerización. Si bien es cierto, es por ello que nos indica de que el incremento del 15% se van a dar en los arbitrios municipales. Esta tercerización laboral que actualmente tenemos y tanto para la recolección de residuos sólidos, como tal nos indica que tenemos todavía contrato hasta el 3 de agosto del 2022. Quisiera que un poquito nos explique si es que está la normativa, qué tiempo nos da en todo caso, esta esta ley 31.254 para adecuarnos a ello. Y aquí entiendo que el mayor costo para la prestación de los servicios municipales, pues, se va a incrementar en efecto, ¿no? En demasía. Entiendo de que también está la doctora Milagro, quizás nos podría explicar un poquito al respecto bajo su denia, señor alcalde, porque, bueno, pasarnos al régimen laboral 728, en realidad incluye un montón de gastos para la municipalidad, ¿no? Como indicaba, para el CTS, el tema de los riesgos, de, bueno, que tienen los complementarios de seguro por riesgo, ¿no? La escolaridad y entre otros, ¿no? En buen romance tendría que aplicarse esto a los contribuyentes con este 15%. Quisiera saber, este, si hay otra alternativa o desde cuándo se va a hacer ver si ha aplicado este, esta ley, la 31.254. Muchas gracias. Efectivamente, el decreto legislativo 728, que es el régimen de la actividad privada, también incluye a los trabajadores de la actividad privada del Estado, establece de que se tiene que pagar un sueldo en el mes, un sueldo más en el mes de julio, un sueldo más en el mes de diciembre, se tiene que pagar el CTS completo, el 50% que se abone en el mes de mayo, el otro 50% que se abonaría en el mes de noviembre, y aparte tendría el trabajador derecho al descanso vacacional y también a los derechos de escolaridad. Adicionalmente, se pagan los seguros complementarios de trabajo de riesgo, como es el SSTR. Entonces, todo eso implica que más o menos un promedio de 300 trabajadores entrarían a este régimen de la actividad privada de acuerdo a la ley o de acuerdo a ley, según vemos en el reglamento. Y si ya tenemos, por ejemplo, en este año un déficit de casi un millón seiscientos mil de recaudación, a esto tendríamos que sumar que aproximadamente serían 500 los trabajadores que actualmente tendrían que ingresar a este régimen, en un aproximado, no digo un monto exacto, pero por así decirlo, supongamos si nosotros hacemos una regla de tres cibles y verificamos la cantidad de trabajadores que existe, por ejemplo, en parques, en jardines, en lo que es limpieza pública, que también incluye este régimen, nos vamos a dar cuenta de que de no contemplarse un incremento significativo, estaríamos poniendo en grave riesgo la continuidad de los servicios públicos, no solamente para este año, sino también para el próximo año y los subsiguientes años. Eso es todo lo que quisiera comentar, por favor. Sí, el gerente del área de asesoría legal desea hacer una precisión, adelante. Señor presidente, señores miembros del consejo, señores funcionarios, y los que nos escuchen, muy buenos días. Señor alcalde, creo que acá la doctora María Isabel no me va a dejar de mentir y quienes conocemos el sistema laboral, esta norma está ya escrita, señor alcalde, hace muchísimo tiempo, que todos los trabajadores que pertenecen a la gerencia de servicios públicos, esa norma ya los ampara, no de ahora, sino hace mucho tiempo. Lo que sucede es que las municipalidades del país, no estoy hablando solamente de la municipalidad de San Luis, indebidamente siempre han estado tercerizando los servicios o contratando personal por otras modalidades. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado creo que ha sido contemplativo y por eso cuando saca el decreto legislativo, la 31.204, les prohíbe tajantemente ese tipo de sistema. Justamente desde ahí ya creo de que todo el mundo tiene que sincerar la situación laboral de sus trabajadores, señor alcalde. Solamente eso es lo que quería precisar. La funcionaria va a hacer esta pregunta. Respecto a la pregunta que hizo el regidor, en la ley 31.254, específicamente en la disposición complementaria transitoria primera, dice que en el plazo máximo de un año contado a partir de la vigencia de la presente ley, los gobiernos locales incorporan progresivamente bajo el régimen laboral de la actividad privada al personal que presta servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y afines mediante tercerización u otras formas de intermediación laboral, previa evaluación de méritos e idoneidad para los referidos servicios, de acuerdo a lo establecido en la ley 27.972, ley orgánica de municipalidad. Ya está, doctora, muchas gracias por la aclaración. Siguiente regidor, tiene mucho la palabra, regidor de cargos, adelante por favor. Muy buenos días, en realidad me parece conveniente pues que se haya sincerado el tema de los, del gasto por los servicios que brinda la municipalidad en lo que es barrio de calles, parques y jardines, serenazgos, que quizás se debió hacer en su momento, ¿no? Pero lo que no se está viendo aquí en esta sesión, ni tampoco lo han tocado los funcionarios, es la situación actual en que vivimos. Lamentablemente el año pasado, el Perú y todo el mundo ha ingresado a una crisis por el tema del COVID, lo cual ha generado un sinnúmero de pérdidas económicas en nuestra población, estamos hablando del distrito de San Luis, donde hay empresas que han quebrado, familias que han perdido a las personas que traían ese apoyo económico a la casa y que quizás aumentarles en estos momentos ese 15 por ciento es un acto desnaturalizado. El alcalde habla de los 300 o 500 trabajadores que vamos a tener que asumir como municipalidad, haciéndolo ver como que los malos de la película es el Estado que quiere incorporar a estos trabajadores que tienen ese derecho de trabajar y de una estabilidad laboral, y que sin embargo esta gestión, y las gestiones anteriores quizás, pero esta gestión sabiendo, sabiendo que en la contratación de terceros, y así lo ha afirmado también el asesor legal, indebidamente, y esa es la palabra que hizo el asesor legal, indebidamente ha empezado a contratar gente en parques y jardines, en limpieza pública, en serenazgo, a través de los terceros. Cosa que en su oportunidad, lo dije en sesión de consejo, dije que se estaba desnaturalizando la contratación de terceros, sin embargo procedieron con lo mismo. Han procedido con la contratación de terceros también para las personas que están laborando en la municipalidad, realizando actos subordinados y de manera, y de manera permanente, porque vemos que estos terceros tienen aquí en la municipalidad ya más de dos años. Entonces, acá hay una irresponsabilidad de la misma gestión municipal, señor alcalde, que usted preside. Es una irresponsabilidad, y que ahora se le quiere cargar a todos los vecinos un aumento de la noche a la mañana del 15%. A mí me hubiera gustado que sea un aumento gradual, que permita pues el pago progresivo de todos estos sobrecostos que están incurriendo la municipalidad por no haberse incerrado en su oportunidad, pero también hay que reconocer que no estamos en la situación correspondiente de manera económica para que los vecinos puedan cumplir con estos gastos. Por otro lado, el año pasado se aprobó, con la ordenanza 304, si no me equivoco, el aumento del 0%. Esto debido a una solicitud de Lima metropolitana. Entonces, cuando hemos tenido la reunión con la funcionaria respectiva, nos dijo pues que, si bien es cierto, eso no corresponde a un informe oficial o un documento oficial, y quisiéramos saber si es que hasta la fecha ya ha coordinado con la municipalidad de Lima para saber cuál es el máximo establecido que tienen ellos, o que en su momento van a proponer a esta municipalidad, para así pues evitar este acto ocioso de poder aprobar hoy día algo o no aprobarlo, y después que la municipalidad de Lima lo contradiga, ¿no? Pido intervención la doctora Marisabel, en este momento. Adelante, doctora. A ver, para aclarar un punto, si me ayudas, por favor, con las primeras diapositivas, regidor. En la primera, en la segunda diapositiva, se le está señalando el costo total que implica la prestación de los servicios, que son más de 10 millones la prestación anual. En la tercera diapositiva, ya, ahí se encuentran, a ver, ahí tenemos el tema de los arbitrios municipales y cuánto demanda efectivamente la prestación de los servicios. Ese costo total de la prestación del servicio se distribuye entre todos los contribuyentes del distrito de San Luis. Sin embargo, sin embargo, para este ejercicio fiscal, pese a que se hizo un sinceramiento de los costos, se emitió menos tributos porque se ha venido aplicando, porque se aplicaron tasas con el denominado tope cero, que finalmente nos remitían a las tasas de los arbitrios que se venían cobrando el año 2020. Y estas, a su vez, no habían sido sinceradas desde el año, desde el año dos mil dieciséis, y que solamente se habían ido prorrogando y prorrogando solamente con el IPC. ¿Qué quiere decir eso? Que durante todos estos, durante todos estos años, más de cuatro años, se ha venido, se había tenido estancada la, la, la tasa de los arbitrios y, por ende, una recaudación o una emisión por debajo de lo que realmente cuesta, cuesta, le cuesta la municipalidad brindar el servicio, ¿no? Adicional a ello, señores regidores, el tema, a pesar de que tuvimos tope cero y se emitió los ocho millones, sobre eso se ha dado los descuentos. Acuérdense del pago pronto que se dio durante los meses de enero, marzo, ajá, enero, febrero y marzo, que aprobaron un treinta por ciento del descuento sobre el insoluto, es decir, sobre la recolección de residuos, barrio de calles, parques y jardines y serenazgos, se disminuyó el treinta por ciento, es decir, ya no estamos hablando de ocho millones. El hecho que se den los beneficios o se condone ello no implica que el costo del servicio me va a disminuir, sigue siendo exactamente el mismo. A lo largo, desde que ha iniciado el tema de la pandemia, si revisamos todas las ordenanzas que se han ido dando, específicamente el año 2020, de casi todo el año estuvo con beneficio tributario, con amnistía. Hubieron específicamente tres meses, de los doce meses, solo tres meses que no estuvieron con amnistía. Y que las ordenanzas pueden ser consultadas y están ahí publicadas en el Diario Oficial Peruano y que son de acceso libre para todos. Estas ordenanzas pues condonaban no solamente interés, sino insolutos que iban desde hasta, perdón, hasta el noventa por ciento del insoluto. ¿Qué implicaba eso? Que si un contribuyente debía cien soles, solo terminaba pagando diez soles. Entonces, todas estas circunstancias, todas estas circunstancias han hecho, en principio que a la fecha ya no tengamos tanto saldo por recaudar, lo que se va a traducir en una alta presión tributaria para los meses, de hecho, los meses que quedan, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre, para poder seguir brindando los servicios. Luego tenemos que también la institución tenga deudas pendientes que no las pueda cancelar. la otra parte de su pregunta era respecto de los trabajadores, ¿no? Ya, el personal, ya, el respecto de los trabajadores, bueno, eso definitivamente hay un mandato legal por la ley, por la ley que les acabo de, la ley, la ley 31.254, que en su disposición complementaria, transitoria, final, lo establece, ¿no? El plazo de un año. Si bien es cierto, como lo mencionaba el asesor jurídico, existía ya una norma con anterioridad, pero digamos, no había una norma que de manera taxativa lo pueda prohibir, ¿no? ¿Qué sucedería, qué hubiera sucedido, regidor, si desde, como usted dice, es una irresponsabilidad de la institución no haberlo tenido en el régimen de la actividad privada? Si la institución ya los hubiese tenido en el régimen de la actividad privada a todos esos trabajadores de limpieza, parques y serenazgo, implica que el costo de los servicios no sería 10 millones, señor regidor, probablemente serían 14 millones, y de esos 14 millones hubiera tenido que distribuirse entre todos los vecinos sanicinos, entre todos los contribuyentes. Entonces, aquí estamos tratando un tema estrictamente técnico y legal. Otro punto que quiero indicar es bueno, me la diapositiva, por favor. A ver, la dos. A ver, las diapositivas, por favor. Ahora, esos 10 millones 162 mil 120.08 nada más tenían costeado al personal, digamos, estable. No se encontraba costeado los locadores que han venido brindando los servicios porque efectivamente no teníamos la vigencia de la norma o de la ley que les acabo de señalar. Ahora, solamente con esos 10 millones 162, en el caso de las tasas que les he ido explicando, pasa a la siguiente diapositiva. Miren, los incrementos. Si nosotros distribuimos realmente lo que corresponde cobrar es 0.6730. Sin embargo, este ejercicio fiscal estamos cobrando 0.593. ¿Cuál es la variación porcentual de uno y otro del 13.49? Es decir, que existen tasas, como en el caso del barrido de calles, que no superan, no superan el 15%. En el caso de la frecuencia 2, la tasa que se está cobrando ahora, este año, es de 1.1863. Correspondería a la tasa 1.3461. Tampoco supera el 15%. Es 13.47. Eso es para el caso de barrido de calles. Siguiente diapositiva. Para el caso de recolección de residuos sólidos. En el caso de recolección de residuos sólidos, sí hay una variación porcentual que es mayor al 15%. Es justamente por eso la propuesta. Entonces, ahí viene la parte de la ayuda que usted está mencionando hacia el vecino. Porque, en realidad, si no se le pone un tope, lo que correspondería cobrarle es de 0.032, que es lo que se viene cobrando. Deberíamos cobrarle 0.036. Y el incremento ya no sería 15, sería 18.75. Entonces, sí hay un incremento gradual. Ahora, esos incrementos debieron haberse ido dando desde hace bastante tiempo. Hace cinco años que no se vienen dando los incrementos conforme corresponde. La siguiente diapositiva. En el caso de parques y jardines, que sí, justamente, donde hay un mayor incremento, el costo real es de 21.43, que correspondería cancelar al contribuyente de tasa. Sin embargo, se está cobrando a la fecha solo 14.18. Ahí sí hay un incremento bastante considerable, real, porque es lo que realmente debería cancelar el contribuyente sanluisino, de 51.12. Que es justamente para evitar el impacto al cual usted hace referencia, es que el artículo 4 del proyecto de ordenanza establece un tope del 15%. ¿Sí? Eso sería todo. Adelante, ¿quién está, regidor? ¿Se me escucha? Disculpen, buenos días. Regidor, tiene el uso de la palabra. Gracias. Primero, buenos días, señor presidente, regidores, funcionarios presentes y a todos mis vecinos del Distrito de San Luis por las redes sociales, tanto de la municipalidad como mis propias redes sociales. Bueno, esto recién se está discutiendo a gran escala para que el vecino pueda discernir la realidad y la parte técnica administrativa municipal. Y es algo que, en verdad, esa preocupación vino personalmente de este humilde regidor desde el año 2019. Como sabemos, lamentablemente hubo funcionarios que no trabajaban como tenía que ser en la municipalidad, y hay que ser honestos, hay que ser frontales. Es por eso que en el año 2019, cuando asumimos recién el cargo y el primer año de gestión, yo pedía que por favor no se manejara el incremento con el IPC, sino realizar un verdadero estudio, en las cuales, cuando andaba bien el matrimonio de gestión entre las autoridades, que son ustedes, que somos nosotros, no se midió eso y se votó solamente por el incremento del 1.45. O sea, de 10 soles, iba a incrementar un sol con 45 centavos. Definitivamente, yo no vivo de la emoción, ni vengo a encantar los oídos de mis vecinos. En realidad acá se tiene que trabajar con responsabilidad. Nosotros podemos ver el ámbito político como regidores, como autoridades, pero no hay que desmerecer también la parte técnica. Nosotros también tenemos el deber de estudiar ello, porque no se trata de preocuparnos en nuestra gestión. No se trata de saber que falta un año y tres meses y de ahí no me importa lo que va a pasar más adelante. Quizás algunos sí, porque no viven en San Luis o porque de repente están pensando postular a Lima y ya desestiman el distrito. No se trata de eso. Se trata de que verdaderamente pensemos a largo plazo. Nosotros también como autoridades y profesionales tenemos que ver la parte técnica, porque a mí me interesa lo que va a seguir. Yo vivo en San Luis y quiero saber que la persona que continúe la gestión o la siguiente gestión, que viene el año 2023, sepa con qué recursos va a gobernarnos. Entonces vamos bajo esa premisa y debemos primero, como dijo la funcionaria, un aumento gradual, pero eso no se dio en el año 2019, cuando todo se votó para que se aumente el 1.45, donde yo pedía un sinceramiento y había un máximo de dos años más que se podía trabajar con el IPC y tendría que haber un sinceramiento para poder mejor dar servicios básicos a la municipalidad. Queremos un mejor servicio. Escuché por ahí que tenemos que ser como San Borjo, mejor que San Borjo, entonces tenemos que tributar más. Lamentablemente es así. Y nosotros como autoridades, como regidores, y usted señor como presidente, como alcalde, debe informar a la población la realidad, la verdad, porque acá no se tiene que ocultar nada. Por otro lado, se tocó ese tema de la amnistía. Quiero que el vecino sepa que en el año 2019 se votó solamente por el IPC y era el último año, que recuerde, que se debía optar esa opción. Llegó el 2020 y se optó por la ordenanza 303, pero a esa ordenanza primero se hubo un consolidado de parte de ustedes, que recién ese año recién empezaron a trabajar sus funcionarios y donde había un, debía, debía haber un aumento de mil, hasta del mil por ciento, veinticinco por ciento en diferentes servicios de la municipalidad. Bajo esa premisa definitivamente se envió al SAT y el SAT tuvo que responder en decir que había un tope máximo del quince por ciento, que obviamente si eso hubiera pasado desde 2019, no habría esta afectación como el día de hoy. Pero ahí las autoridades que somos nosotros no pensamos, pues, solamente pensábamos en que estábamos bien en un buen matrimonio y que tendrían que decir amén a todo lo que se decía. Ahora, ahora, ahora son los problemas que vienen hacia mi distrito, hacia mis vecinos y hacia el servicio que nosotros tenemos que optar, porque nosotros no debemos ver la parte administrativa municipal ni técnica, sí, pero sí debemos saberla, porque bajo nuestras decisiones de consejo son las responsabilidades que se toma para la ejecución de la parte administrativa que son los funcionarios. Entonces, se dio el 2019, el 2020, perdón, se hizo el estudio de mercado, pero se llegó al quince por ciento por parte de la SAT, pero lamentablemente sucedió el tema de la pandemia y se optó por la ordenanza 304, que era el incremento al cero por ciento, que creo que algo tenía que haberse dado bajo la premisa de que ha pasado a nivel mundial sobre esta pandemia. pero hubo, yo creo, algo que no estuvo bien. Yo entiendo las amnistías, los apoyos, las mejoras, el contribuir en sí al apoyo económico del vecino, pero hay que ser prudente. El regidor Roberto Herbacio tiene el uso de la palabra. Adelante, por favor. Señor alcalde, pero no he terminado mi exposición. Señor alcalde, no hace la mano. No sé si... Aquí no hay minutos adicionales, acá solamente son dos debates. Tiene la opción de hablar en su segundo turno, pero ha levantado previamente la mano el regidor C. Carlos para evitar el correcto orden de la recesión. Adelante, regidor C. No, no levantó la mano, se quedó pegado en la segunda. Perfecto. Todavía no levantó la mano. ¿No me ració? Tampoco, ¿no? Listo. En todo caso, continúe el regidor Andrew. ¿Tiene cuántos minutos? Cinco minutos más. Tiene cinco minutos más, en todo caso. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, bajo esa premisa, tenemos el gran problema de las amnistías, que son consecuentes a nivel anual, pero también tenemos que ponernos a pensar que no solamente debemos vivir, como nuevamente, repito, de la emoción. Tenemos que ver la parte presupuestal y lo financiero, que son dos cosas que a veces se crea que es lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Entonces, hubo una amnistía, como dice la señorita, y de verdad que es, está bien que podemos ayudar a los administrados. Sí, yo también estoy de acuerdo. Pero de cien soles, cobrarle diez, tenemos que ponernos a pensar la parte financiera que se va a ir dando para el siguiente año y para las gestiones y el futuro del distrito. Y si queremos un mejor servicio, lamentablemente los mejores servicios cuestan un poco más. La señorita comentó que hubo un déficit de 1.6, que hay en el cuadro que nos ha presentado el día de hoy, un déficit de 1.6. Entonces, si nosotros, lamentablemente, no vemos una subida de incremento porcentual gradual, vamos a llegar a que al final no podemos generar los servicios que corresponden. Y a mí me preocupa a largo plazo esto. No solamente aquí por sus enconos y sus intervenciones que tengan ustedes, pero sí me importa la parte del distrito y los servicios que se tienen que dar. Y esos servicios básicos son los servicios que se tienen que entregar, que ni siquiera usted como presidente, como alcalde, debería tocar esos temas. Simplemente saber cuántos son los costos, que me parece excelente que la señorita haya hecho su cuadro del sinceramiento. Pero ahí también con ese cuadro, con temas numéricos, ya vemos la realidad que vivimos. No podemos pensar o decir que hay inconvenientes. Sí, todos los tenemos. Creo que la pandemia nos ha arrasado a todos, no solamente a algún sector, también en el ámbito privado, pero nosotros también tenemos que tener los servicios en nuestro distrito. Bajo esa premisa, a mí lo que es más importante, como también mencionó el regidor Anco, es la nueva ley que se ha otorgado. Entonces, 31.25.4, la prohibición de la tercerización, que me parece bien porque todos tenemos derecho también a gozar de los beneficios, pero sí también tenemos que adecuarnos y ver en cuánto impacto va a generar la parte económica, la parte presupuestal. Bajo esa premisa, yo pienso que se tiene que ver, de alguna forma, un incremento gradual, donde al final no solamente se beneficia en realidad ambos casos, tanto la municipalidad, como los vecinos. Tampoco no podemos implantar de golpe las cosas, pero sí es necesario de poder haber un incremento gradual, porque así como avanzamos todos y pasan los años, avanza la tecnología y todo cuesta más, más aún, bajo esta, todo tiene que ir gradual y avanzar en favor de la comunidad, del vecino, y generar los servicios como deberían ser. Ojo que sí me interesaría mucho que nos comente cuánto de porcentaje o cuánto un aproximado económico podría tener en cuanto al aumento de estas personas y qué manejos podría tener la parte administrativa para también evitar y optimizar los recursos. Es importante optimizar porque bajo esa premisa también se puede menorar los temas de los gastos. Esa es mi intervención. Muchas gracias. El señor Manuel Rojasal, ¿levanta usted la mano? Señor Manuel, ¿le ha levantado la mano? Señor alcalde, buenos días. Buenos días. Tiene el uso de la palabra, señor Manuel. Se le tome el tiempo, por favor. Simplemente aclara algunos puntos que de verdad de que uno de los puntos es que me están llamando algunos vecinos que no le dan, digamos, le permiten que vean esta sesión de extraordinario. Le preguntan de dónde eres, dónde vives, tu DNI y no le dan pase para que los vecinos vean esta sesión extraordinario. Comunicarle nomás, señor alcalde, y como dice el regidor Andrio, los funcionarios anteriores pues no han trabajado como debe ser porque la gestión de los actuales funcionarios no son también más, no son tan favorables para los vecinos. Como verá, y digo así, los comerciantes aquí en San Luis mayor parte han quebrado. Los empresarios recién se están reactivando. Encima, los fiscalizadores les castiga diariamente. Estas alzas realmente, señor alcalde, ha tenido, pues, digamos, parcialmente, no sé, hubiese sido gradualmente. entonces, yo veo que los vecinos lo ven, pues, ese monto del 15%, yo creo que, no sé, de qué forma podemos ver, yo sé que la municipalidad necesita, pero sus funcionarios en 2019, 2020, no le han hecho bien las cosas, porque eso hubiesen subido gradualmente, o sea, esto no hubiese pasado donde estamos llegando. Y otra cosa, no sé por qué siempre estamos viviendo obsesionados con temas políticos. Esta es cuestión de San Luis. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Alguna otra intervención? Presente. Adelante, regidor, pídanos a la palabra. Bueno, como ya lo dijo la subgerente de rentas, la irresponsabilidad que se ha tenido de mantener nueve meses de amnistía ha generado, pues, como ella misma ha dicho, que actualmente estemos en un mal momento económico como municipalidad. Y eso pasa por aprobar estas ordenanzas, tratando de darle la confianza al alcalde para que haga una buena gestión, pero sin embargo, pues, nueve meses de una amnistía vemos cómo estamos terminando este año. ¿No? Habló también del mandato de la ley 31.254, pero eso no exime que la municipalidad haya tenido que contratar a las personas y ver planificadamente cuántas personas se van a contratar. Se ha contratado, ah, como lo vamos a contratar de terceros, podemos contratar a 100, porque si contratáramos de manera regular con CAS, contrataríamos a 50. Vámonos por 100, entonces, no nos importa. Y como dice el regidor Andrés Delgado, que recién le está importando, recién le interesa que los trabajadores tengan sus beneficios laborales, ¿no? Y eso me parece, pues, algo muy ingrato y de doble rasero en este debate. Él habla sobre un informe, habla a los funcionarios de un informe técnico legal, el regidor también ha querido decir que hay un informe técnico legal, técnico, no sé qué cosa dijo, un término que no compete a este debate, pero este informe técnico legal al cual hace mención la subgerenta, no está sujetado a la realidad en que vivimos. O sea, se entiende que numéricamente por números, por sumas, restas y todo lo demás para decirlo de manera más clara, haya déficit, se entiende, pero no se está entendiendo y poniendo en consideración el aumento del costo de la canasta básica familiar. El aceite ha incrementado, incluso esos aceites que antes costaban cuatro soles ahora cuestan ocho, nueve, entonces no se puede decir que solamente ha elevado un porcentaje algunos productos, el pollo es elevado, mantiene los nueve soles aquí en el distrito y así como eso todos los costos de la canasta básica familiar ha tenido una subida increíble de precios así como el balón de gas por más que ahorita se trate de regular pero no sabemos cuál va a ser el efecto posterior. También se habló de hacer una gradualidad en los aumentos sin embargo pues 15% yo creo que no es algo tan gradual ¿no? O digamos digamoslo así porcentualmente no es tan gradual es un impacto muy fuerte que se va a tratar de llevar a los bolsillos de los de los administrados entiendo pues que hay un regidor que no sabemos ni en dónde trabaja ni qué cosa es lo que vive y de repente pues mami y papi son los que son los que hacen los pagos de los arbitros de los impuestos ¿no? y que pues está buscando un lugar donde acomodarse para la política distrital y que él dice vivir en el distrito pero sabemos pues que vive en la victoria trata de meternos un floro que en realidad no es pues no es lo que el distrito necesita el distrito necesita un análisis técnico y también comparativo con la realidad con la realidad nacional y distrital y en ese sentido considero que no es oportuno un incremento del 15% y también considero que no se ha respondido el tema de las conversaciones que ha tenido la funcionaria con la municipalidad de Lima para saber al final cuánto es lo que ellos van a pretender autorizarnos en su ratificación muchas gracias respecto al comentario o la pregunta del regidor Andrew respecto al impacto económico en cuanto al régimen de arbitrios municipales en la diapositiva tres puedes colocarla por favor ahí ya hemos hecho un análisis de lo que corresponde a este ejercicio fiscal solo a este ejercicio fiscal entonces de este ejercicio fiscal y decir del año 2021 ya tenemos un déficit de 1.611.979.56 un déficit que se inició desde el mes de enero cuando se consideró el tope cero y que se consideró pero incluso los costos por debajo del costo real entonces desde ahí aún si los contribuyentes cancelaran el 100% de sus servicios de manera puntual no alcanzaría para cubrir básicamente el costo del servicio ahora si hablamos de los años anteriores bueno no lo tengo aquí con precisión así como se los he hecho de este ejercicio fiscal dado que estamos hablando del régimen tributario quiere regular el año 2022 y que se traiga a colación este ejercicio fiscal porque están referidas a las tasas que no fueron aplicadas respecto a la pregunta del regidor C. Carlos respecto al comentario que haya hecho el el SAT sí como les comenté efectivamente nosotros como la gerencia de servicio de administración tributaria remitió el proyecto de ordenanza en consulta previa en principio esa no es una obligatoriedad del SAT de hacer revisiones y consultas previas lo hemos pedido de una manera particular ¿no? excepcional el SAT no se ha pronunciado ya nos remitió las observaciones correspondientes hemos tenido una bueno dos observaciones principalmente que han sido los informes que se les ha remitido el día de ayer a través de Secretaría General que han ingresado como información complementaria ¿cuáles eran esas observaciones que nos ha hecho de manera preliminar antes de la presentación oficial que la vamos a hacer el día de hoy la ejecución presupuestal ¿sí? y lo otro es que hagamos una ampliación al informe técnico financiero ¿no? y que ha sido puesto en consideración más observaciones de ello no han habido no nos lo ha expresado ahora acuérdense y les traslado también que quienes tienen la facultad de aprobar las tasas son justamente por ley por la ley orgánica de municipalidades ustedes señores miembros regidores ustedes son los que definen aprueban finalmente las tasas de los arbitros municipales así como también tienen la la facultad de poder suprimir y condonar ¿no? y es en mérito a esas facultades en que se ha presentado este proyecto de ordenanza obviamente el porcentaje del 15% ha sido debidamente analizado con la gerencia de administración y demás y hemos tenido en cuenta la consideración que nos encontramos en pandemia tanto así como les le quiero precisar en las diapositivas colócame el barrido de calles por favor que es la diapositiva 4 en la diapositiva 4 no todas no todas las tasas con el sinceramiento no todas las tasas superan ¿sí? superan el 15% es algo que quiero que quede claro y también quiero que quede claro en qué servicio hay más del 15% ya ahí por ejemplo en esa diapositiva ellos lo pueden ver ¿no? ya en esa diapositiva de barrido de calles las tasas entre las que se vienen aplicando y las que se deberían aplicar hay una variación porcentual del 13.49% es decir estas tasas no superan el 15% ¿no? por lo tanto no se puede hablar de un impacto genérico para todos los contribuyentes del 15% ya ese es el caso de barrido de calles su incremento porcentual para la frecuencia 1 es de 13.49% y para el caso 2 es de 13.47% es decir la tasa de 0.593% pasa a 0.6730% y la frecuencia 2 de 1.1863% a 1.34.61% siguiente en el caso de la recolección de residuos sólidos ahí sí tenemos un incremento mayor al 15% ¿no? la tasa que se viene cobrando es de 0.032% y la que debería aplicarse es la de 0.038% ¿ya? su variación porcentual hay 18.75% entonces el tope que se está planteando es respecto de esas tasas que superan el 15% es decir a la recolección de residuos sólidos al contribuyente no le vamos a cargar el 18.75% pese a que es lo que realmente debería pagar sino que se le va a trasladar solo el 15% siguiente diapositiva en el caso de parques y jardines es la tasa que mayor impacto y mayor impacto ha tenido porque es el área que tiene un gasto pues mayor es la tasa que se viene cobrando ahora es la de 14.18% para el caso de lejos de área verde de la zona 2 lo que se debería cobrar para el sostenimiento de este servicio es 21.43% ¿sí? la variación porcentual es de 51.12% es decir que si no le coloco el tope del 15% la tasa aplicable de 14 pasaría a 21.43% sin embargo con el tope del 15% de 14.18% pasaría a 16.31% o sea es ahí más o menos dos soles ¿no? el incremento ¿ya? siguiente diapositiva en el caso de serenazgo en el caso de serenazgo para el el caso de casa en el caso de las de casa habitación no hay ningún incremento la tasa aplicada es de 7.04% y con lo que igual con la ordenanza esta de la 303 sería 7.04% es decir no habría una variación respecto al servicio de serenazgo hay una variación cero por ciento entonces ¿ahí hay necesidad de colocar tope? no obviamente no se va a aplicar tope donde hay un cero ¿no? ya esas situaciones técnicas o sea en resumen en lenguaje coloquial el tope del 15% está referido para el servicio de recolección de residuos porque la variación porcentual es de 18.75% y para el caso de áreas verdes que es de 51.12% eso sería todo señor algún otro comentario por parte de los señores regidores no habiendo más intervenciones se tiene por culminar el debate a cargo de los regidores secretaria general de lectura del proyecto ordenanza aprobarse para someter a votación artículo primero aprobar la ordenanza que apruebe el régimen tributario de los servicios municipales de recolección de residuos sólidos barrio de calles parques y jardines y serenazgos para el periodo 2022 facultes del señor alcalde del distrito de Samir para que mediante decreto de alcaldía dicte las disposiciones complementarias reglamentarias y o complementarias que sean necesarias para la adecuación de la aplicación de la presente ordenanza encargar a la secretaría general su publicación el diario oficial del peruano y la referencia de servicio de administración tributaria la sugerencia de registro y control de deuda y la sugerencia de tecnología de la información el cumplimiento de la presente ordenanza de acuerdo a su competencia los señores regidores que estén conformes en aprobar la ordenanza que aprueba el régimen tributario de los arbitros municipales de recolección de residuos sólidos barrio de calles parques y jardines y serenazgos para el periodo 2022 conforme a lo señalado por la secretaria general de su cargo de reacción y ahorita secretaria general mande a votación por favor regido a aceptar los correos romero su voto es a favor en cuanto de aprobar el proyecto de ordenanza de habiles municipales mi voto es en contra regidor alexander ramón anco zavala su voto es a favor en cuanto de la ordenanza de arbitros municipales para la continuidad idónea de la prestación de servicios municipales en nuestro distrito mi voto es a favor del proyecto regidora consuelo carvajal artí su voto es a favor en cuanto de la ordenanza de arbitros municipales ¿salió? no estuvo en la lista regidor roberto señor vacío aliada su voto es a favor en cuanto de la ordenanza de régimen tributario de los arbitros municipales mi voto es en contra regidor mariano josé malaga campeán su voto es a favor en cuanto de la ordenanza de arbitros municipales regidor mariano málaga acaba de salir de la sesión por favor señor regidor guarda silencio regidor andu chandari delgado ravichagua su voto es a favor en cuanto regidor andu chandari delgado ravichagua su voto es a favor en cuanto del proyecto de ordenanza para continuar con los servicios básicos y generar los mejores servicios a la población y no caer en déficit municipal a largo plazo es de aprobado regidor mariano málaga campeán su voto es a favor en cuanto de la ordenanza de arbitros municipales si ahora termino gracias regidor mariano málaga si aquí estoy gracias debido al incremento que se está solicitando y siendo de una gran necesidad para poder asegurar la continuidad de los servicios que brinda esa municipalidad a los vecinos pero sin embargo considerando también la situación en la que lamentablemente no solamente la pandemia ha puesto a ese distrito sino también las decisiones políticas que este consejo ha tomado a lo largo de estos años me abstengo de votar el señor manuelo narato rojas mendoza su voto es a favor en cuanto de la ordenanza de arbitros municipales bueno viendo estos temas me abstengo a votar señor alcalde hay dos votos a favor del regidor anco del regidor andrew en contra del regidor de carlos corales romero y del regidor roberto y dos abstenciones del regidor mariano málaga campeán y del regidor manuelo narato rojas mendoza estando a lo previsto en el reglamento interno del consejo voy a emitir mi voto pero antes de ello voy a pronunciarme y voy a sustentar el mismo la idoneidad de la prestación de los servicios de un distrito principalmente depende de los entes recaudadores nosotros somos un ente recaudador que presta servicios a los vecinos la continuidad de los servicios públicos es de vital importancia para poder continuar con los mismos de no haber ingresos conforme se ha proyectado crearíamos un déficit no solamente financiero sino también presupuestario y eso afectaría no solamente la continuidad de la prestación de los servicios sino directamente afectaría al vecino quien tiene la necesidad de que se presten de que se presten los mismos recordemos que durante la época de la pandemia las unidades orgánicas que más trabajaron y las subgerencias que más trabajaron precisamente fueron las subgerencias de limpieza pública serenazgo y fiscalización fiscalización en todos aspectos si bien es cierto hubo un periodo bastante largo en las cuales los compañeros de trabajo de recolección de residuos sólidos eran los que salían únicamente a hacer la limpieza de las calles también es cierto que se tiene que ver la base para los cálculos de los gastos reales que se realizan en el presente ejercicio y para los próximos ejercicios estando que hace más de cuatro años no ha habido un sinceramiento real y efectivo debo también señalar lo siguiente esto es un tema eminentemente técnico estamos frente a una ley que ahora no solamente nos obliga a que se cumpla toda la normatividad con relación al tema laboral y más aún como ya lo he reiterado visto considerando el incremento nacional en los diferentes aspectos tampoco podríamos subsistir brindando un servicio que no sea idóneo a la población aunado a ello quiero señalar de que esto va a permitir de una u otra forma poder seguir brindándole estos servicios a la población señores mi voto es a favor de que se apruebe su ordenanza no habiendo ha sido aprobado por mayoría no habiendo otro tema que tratar en agenda se levanta la sesión siendo las nueve y diez de la mañana del día de hoy treinta de septiembre del dos mil veintiuno a todos agradecemos su asistencia y